Hola de nuevo, hoy seguimos comenzar ya con los relatorios, seguimos saludando en primero lugar a don Fernando Valladares, que nos va a hablar sobre perda de biodiversidad de pandemias. Muy buenos días, Fernando. Hola, qué tal, buenos días. Qué tal, buenos días. Pues nada, vamos a empezar con el relatorio. Antes de nada voy a leer un pequeño, un breve currículum. Como sabréis todos, pues, Fernando Valladares es investigador do Consello Superior de Investigaciones Científicas, es doctor en Biología y profesor asociado en la Universidad de Reyes, Juan Carlos de Madrid, es un científico altamente citado con numerosas investigaciones sobre el papel de la biodiversidad y los impactos del cambio climático y de actividad humana en los ecosistemas. En 2021 recibe el premio Jaume I en la categoría de Protección de Medio Ambiente y el premio de Comunicación Ambiental de la Fundación BBVA. A su preocupación por la crisis ambiental empurró uno a divulgar activamente sobre este tema en diferentes medios de comunicación, en la misma, en la su acalde de Saúde y la Humanidad en las redes sociales. Tantos detalles de su currículum como toda su producción divulgativa en múltiples formatos audiovisuais en prensa, radio, televisión, poden ir a consultar en la su web www.valladares.info. Y nada, poco más. Quimos escoitar a Fernando, que de seguro nos va a contar cosas interesantes. Si más, te dejo la palabra, Fernando. Muy bien, muchas gracias, José. Es para mí todo un placer estar hoy aquí. Gracias por la invitación, gracias por esa amable presentación. Y nada, vamos a la idea de comunicar un poco lo que se sabe desde la ciencia, algunas reflexiones sobre qué significa la pérdida de biodiversidad y las pandemias. En primer lugar, conviene recordar algo muy general que a veces se dice corto, pero tiene mucho recorrido y es nuestra relación con la naturaleza, que es eminentemente tóxica. No somos capaces de mantener un equilibrio sostenible con ella. Lo podemos ver de muchas maneras. Una de las formas en la que lo podemos ver es, por ejemplo, repasando este estudio que se publicó hace cosa de un año en la revista Nature, en la que cuantificaban la biomasa, pero también la antropomasa, o sea, la masa generada por el ser humano que hay en la biosfera. Y se llega a la conclusión bastante potente de que en la biosfera ya no predomina la vida. Por ejemplo, ocho gigatoneladas de plásticos en total ahí en el mundo y cuatro gigatoneladas de animales, la mitad. O si comparamos las toneladas de edificios e infraestructuras suman mil cien gigatoneladas y todos los árboles y arbustos de la tierra apenas suman novecientos. Esto supone un potente desequilibrio entre lo natural y lo artificial y la forma en la que esto se representa cuando uno ve la dinámica. Estos autores calcularon en teratoneladas, que son unidades astronómicas gigantescas de peso, pero bueno, vemos la evolución de la biomasa, la línea verde superior, que nos indica que va declinando levemente, con esta escala apenas se percibe, pero sobre todo lo que se nota muy bien es el incremento exponencial de la masa creada por humanos, que se calcula que en el año 2020, con un error de más o menos seis años, cortó a la línea de la biomasa y a partir de ahí, como la dinámica es exponencial, cada mes que pasa, pues crece muy rápidamente esta masa humana. También sabemos en paralelo otras piezas de información que nos ponen en la tesitura de nuestro fuerte impacto. Un millón de especies se calcula de plantas y animales que están actualmente en peligro de extinción. La mayoría de ellas ni las conocemos, algunas no tienen ni nombre científico y desde luego no las extinguimos a propósito, son el resultado, la extinción es el resultado de nuestras actividades. También es verdad que la mayoría de las especies no están, la inmensa mayoría de las especies se han extinguido, es un ritmo natural de aparición y desaparición de especies, de forma que en la historia de la Tierra la mayoría están extintas, pero ahora mismo la velocidad a la que se extinguen es muy superior a la velocidad a la que aparecen nuevas especies, el orden de cien a mil veces superior. Ha habido cinco grandes extinciones, esto lo sabemos bien, algunas son muy famosas como la última, la quinta gran extinción y hagamos una reflexión de lo que el ser humano veía hace digamos no sé 20 o 30 mil años cuando dejaba estos estos paisajes gráficos en las cuevas donde habitábamos. Sapiens evolucionó en un mundo repleto de unas criaturas que ya no están, muchas de estas criaturas ya no están, lo que conocemos como megafauna. Esta megafauna impactó a nuestros antepasados y fuimos tremendamente eficaces extinguiéndola. Tan pronto nos pudimos organizar en grupos de 20 o 30 personas con una tecnología muy básica, con un lenguaje muy simple, fuimos capaces de hacerle frente a grandes mamíferos que era mucho más eficiente que estar todo el día atrapando pequeños mamíferos que energéticamente te llevaba pues mucho para lo poco que conseguías. Fuimos tan buenos extinguiendo lo grande o amenazando lo grande que en unos miles de años por ejemplo de los 20 mega herbívoros, o sea aquellos que pesan más de 1000 kilos que había en Sudamérica no queda ninguno, de los 9 que había en Norteamérica tampoco queda ninguno, o de los 7 que había en África pues quedan 4, de los 12 que había en Eurasia solo quedan 4. Lo mismo también con los superpredadores, aquellos de más de 100 kilos, de 4 que había en Iberoamérica quedan 2, de los 9 que había en Norteamérica quedan 2 y así sucesivamente. Esto fue realmente el inicio de la sexta gran extinción. Aunque ahora tiene un ritmo muy acelerado, ya cuando fuimos capaces de organizarnos en grupos de 20 personas, empezamos a poner a otras especies contra las cuerdas. Pero es importante que entendamos el papel que juegan las especies porque no es simplemente una cuestión de perder especies y ya está. Aquí nos viene muy al pelo la metáfora de una máquina y sus componentes, de tal forma que en un coche, en cualquier máquina, podemos ir perdiendo remaches, tornillos, pequeños conectores y digamos que no pasa nada o casi nada, pero llega un momento que si hemos quitado tantos, el coche no funciona. O si hemos quitado alguno especialmente clave para algún cilindro o algún componente importante del motor, pues el coche no funciona. Y esta es la analogía que nos sirve para entender que las especies están relacionadas con una función. Podemos perder algunas, pero normalmente pronto vamos perdiendo funciones y el ecosistema se vuelve disfuncional. Sin la megafauna, por retomar este ejemplo que he puesto, muchas plantas se quedaron sin dispersantes naturales. Se tuvieron que componer la vida sin esos dispersantes. Por lo tanto, las extiniciones normalmente arrastran en cascada a otras especies. Uno extingue unas, pero luego eso conlleva la desaparición de otras. Hoy sabemos que además no solo plantas se quedaron sin dispersantes, por ejemplo, y algunas funciones muy concretas fáciles de anticipar, sino que dado que la megafauna afectaba a toda la estructura y el funcionamiento del ecosistema, sabemos que o inferimos o recalculamos que la megafauna llegó a afectar a los grandes ciclos de materia y energía y por tanto su extinción provocó en cierto modo y digamos como anticipo el clima. Porque esta distribución y dinámica de la vegetación afectada por la megafauna tenía que ver con la transpiración, con el movimiento del agua del subsuelo a la atmósfera, también con el albedo, la fracción de la radiación solar que se refleja a la digamos al exterior. Con lo cual, extinguiendo la megafauna afectamos al clima. Ya nuestros enredos comenzaron por tanto muy pronto. El neolítico, esa época tan dorada para el desarrollo humano, en realidad también supuso un gran impacto ambiental. No solo llevó la extinción de la megafauna y demás, sino trajo, por ejemplo, la domesticación. Y con la domesticación empezaron las pandemias. Como decía el neolítico, este contacto estrecho con animales que fuimos domesticando nos trajo pandemias. El contacto estrecho lo que hacía era que compartiéramos también patógenos, virus, bacterias que nos causaban enfermedades infecciosas. Nos fuimos acostumbrando a ellos, pero algunos grupos humanos se acostumbraron a unas y a otras a otras. Y cuando entramos en contacto en el siglo XV, por ejemplo, apenas unos centenares de europeos fueron responsables de la muerte de 56 millones de personas en Iberoamérica que no habían tenido ese contacto con microbios, con microorganismos, en lo que se conoce como la unificación microbiana. Y estos 56 millones de personas que murieron, digamos, por los microorganismos que llevaban esos centenares de europeos, provocaron otro gran cambio ambiental. Se produjo una reforestación natural, además es fácil de recordar, de 56 millones de hectáreas. La muerte de 56 millones de personas llevó consigo la reforestación natural de 56 millones de hectáreas. ¿Por qué? Por cambios en el uso de una tierra que esos 56 millones de personas ya llevaban cientos o miles de años usando e interaccionando con el paisaje. Esto se aprecia hoy en día, hay indicadores de una disminución significativa de la concentración atmosférica de CO2 en el planeta. O sea que ya con la ayuda totalmente ignorada por nuestra parte de los microorganismos, alteramos grandes ciclos del planeta. Aquí estamos viendo la funcionalidad de la diversidad en acción. Así que las pandemias, las epidemias, todas estas enfermedades infecciosas son tan viejas como el ser humano, por lo menos desde el neolítico que nos agrupamos mucho y convivimos con animales. Lo que ocurre es que actualmente las pandemias tienen algunas dimensiones nuevas. Por ejemplo, la globalización, que lo ha hecho todo más rápido y a gran escala. Pero aspectos como entrar en contacto con nuevas especies o deforestar y alterar los ecosistemas es algo que hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida y con ello han venido enfermedades infecciosas. Fijaros, en el mapa superior los puntitos rojos indican el origen de enfermedades infecciosas a lo largo del siglo XX. Como vemos en las zonas templadas de Europa o del norte de América surgieron muchas enfermedades infecciosas porque era esa la zona en la que estábamos a lo largo del siglo XX incidiendo más en los ecosistemas, degradando más, fragmentando los bosques y alterando los ecosistemas en general. Cuando nos empezamos a mover a las zonas tropicales a finales del siglo XX sobre todo y siglo XXI, pues de ahí, de las zonas tropicales, es de donde están surgiendo ahora muchas de las enfermedades infecciosas. El sudeste asiático estaba ya en este mapa de abajo de Allen y colaboradores, indicado como una zona de alto riesgo para enfermedades de este tipo, para estas zoonosis, estas enfermedades de origen animal que acaban pasando al ser humano. Como una prueba reciente, por ejemplo, en este artículo de revisión, Morán y colaboradores mostraban como en el periodo del 90 al 2016, la superficie de palmeras plantadas, esta palma de aceite plantada, se duplicó y eso trajo consigo simplificaciones de los ecosistemas y multiplicar por 5 la zoonosis. Es decir, la degradación ambiental, la simplificación de ecosistemas, la pérdida de especies que conlleva una plantación de palma aceitera, pues amplifica notablemente los riesgos de enfermedades infecciosas como esta zoonosis. ¿Qué relación hay entre pandemias y biodiversidad? Hay varias relaciones, pero quizá la que más nos puede interesar es precisamente la función de protección que realiza la biodiversidad. Nos protege la biodiversidad de precisamente esos patógenos que pueden saltar a la especie humana. ¿Por qué? Bueno, hay tres formas de que podemos resumir esos efectos de protección, de reducción de riesgos de infecciones. El primer nivel tiene que ver con el nivel más grueso, más amplio de diversidad biológica. Cuando en un ecosistema están presentes distintos grupos de animales, distintos grupos de especies, predadores, presas, acrimales grandes, pequeños, se establece toda una red de interacciones entre ellos, unos predan sobre otros, otros compiten, se relacionan de muchas maneras. Toda esta intensa red de relaciones entre especies lo que hace es que reduce mucho los riesgos de que cualquiera de ellas crezca demográficamente mucho, porque o necesita otras o es controlada por otras. Y, por tanto, las especies que puedan portar virus o bacterias peligrosas para nosotros quedan regulados por la presencia de las demás en este seno de interacciones. El segundo mecanismo tiene que ver con un grado más fino de biodiversidad, la diversidad de especies dentro de un grupo funcional. Por ejemplo, ratones o roedores en general, o, por ejemplo, distintas especies de aves. El hecho de que las especies sean próximas hace que compartan los patógenos, que compartan los virus, las bacterias, pero como son distintas especies, no en todas el patógeno funciona igual de bien. Y el resultado neto es que se diluye la cantidad de ese patógeno en las comunidades. Es un efecto de bajada de la cantidad de virus o bacterias por el hecho de que algunas especies actúan un poco de cortafuegos y, en general, mantienen los niveles más bajos que si hubiera menos diversidad y todas las especies o las especies presentes perfeccionan prácticamente a la misma especie. Y, por tanto, el patógeno, una vez que entrara, pudiera ser muy abundante. El tercer y último mecanismo tiene también que ver con la diversidad biológica de grano más fino, que es la diversidad genética dentro de una especie. Esto lo podemos entender con el caso del coronavirus. El coronavirus no afecta a las personas de la misma manera. Sabemos, desde personas a las que las mata, a personas que ni siquiera muestran síntomas, hay todo un gradiente de respuestas al coronavirus. Parte de ese gradiente es debido a la edad, al estado de salud, al género, pero parte tiene que ver con diferencias genéticas entre nosotros. Vamos a ilustrar muy brevemente algunos de estos mecanismos. Por ejemplo, el mecanismo de grano más grueso, el que coexisten especies muy distintas, distintos grupos funcionales en esta red de la vida, pues se puede ilustrar con el estudio publicado por Tanner y colaboradores, en el que se combinaron matemáticos británicos con naturalistas y científicos españoles para estudiar poblaciones de jabalí en las que había una enfermedad, la tuberculosis animal, y en parcelas, en zonas en las que había o no había lobo. La densidad del jabalí era la misma, la cantidad de jabalís por hectárea era la misma, pero en unos casos había lobo y en otros casos no había lobo. El estudio es matemáticamente bastante complejo y elaborado, pero los resultados son muy fáciles de entender y de explicar. Cuando había lobo, la prevalencia de la enfermedad, de la tuberculosis, era muy baja. Cuando no había lobo, era la propia enfermedad, la propia tuberculosis, la que regulaba las poblaciones de jabalí y, por tanto, la mayoría de los jabalís tenían la enfermedad y la prevalencia de la tuberculosis era muy alta. El segundo mecanismo, el que llamábamos mecanismo de dilución y que tiene que ver con la diversidad de especies dentro de un grupo, se ilustra muy bien con el antivirus y con muchas enfermedades, pero el ejemplo que he elegido aquí es con el virus del nilo occidental. Este virus no es normal, no es natural o habitual en la especie humana, pero tanto en el ser humano como en el caballo, ocasionalmente arranca, digamos, genera enfermedades que pueden ser muy peligrosas, como encefalitis, que llegan a ser mortales. El hospedador habitual de esta enfermedad son las aves, pero en este caso es una enfermedad que requiere de un vector, que son los mosquitos. Quizás recordéis en el 2020, el verano del 2020, que hubo un brote en el río Guadalquivir, en las mediaciones de Sevilla y demás, cómo se fumigaba, cómo era la única cosa que se podía hacer para detener o frenar la expansión del vector, los mosquitos en este caso. La enfermedad en aquel entonces no causó, bueno, causó cinco muertes, pero no fue más allá, pero levantó muchas alarmas. Estábamos, además, saliendo de unos confinamientos todavía con olas muy fuertes del COVID y aquello nos preocupó mucho porque es una enfermedad para preocuparse. Bueno, pues la enfermedad llegó a Estados Unidos hace varias décadas y allí ha sido muy estudiada. En la costa este de Estados Unidos hay trabajos muy solventes, estadísticamente muy bien hechos, que muestran cómo la incidencia de este virus en humanos decae muy fuertemente con la diversidad de aves. Recordad, las aves son el hospedador de la enfermedad. Bueno, pues no es lo mismo tener 700 o 800 pájaros allí fuera que sean de una o dos especies a que pertenezcan a 14 o 20 especies distintas, porque entonces opera ese mecanismo que decíamos de la dilución. El gráfico del centro, cada línea de un color, representa datos para un año y son datos logarítmicos, es decir, estadísticamente la bajada es muy rápida y muy significativa de la incidencia de este virus en humanos cuando aumenta la riqueza o la diversidad de aves. Curiosamente, las primeras especies en desaparecer, curiosa y tristemente, son aquellas que más nos protegen. Las especies que persisten en los hábitats degradados son las especies más peligrosas para nosotros. Con la enfermedad de Lyme, por ejemplo, en la costa este de Estados Unidos, se vio que esta enfermedad, que está causada por una bacteria y que es muy peligrosa para el ser humano, pues cuando el hábitat está bien conservado y hay zarigüeyas, este marsupial americano, que se mezcla, que se combine con el ratón, pues la prevalencia de enfermedades baja, la incidencia en seres humanos es bajo, pero resulta que la zarigüeya es la primera en desaparecer cuando los hábitats empiezan a degradarse y fragmentarse y predomina los ratones y la incidencia aumenta mucho cuando es el ratón el que domina los ecosistemas. Muchos trabajos han ido saliendo en estos años, este de Jeeps y colaboradores, el año pasado es uno de tantos que escarban en la biografía y ven qué es lo que ocurre en el mundo con distintos grupos, aves, murciélagos, roedores, y siempre sale el patrón de que las zonas degradadas, la fauna que predomina es más hospedadora, más rica, más frecuentemente portadora de virus o bacterias peligrosas para el ser humano, lo que conocemos como especies zoonóticas. Ahora sabemos que el cambio climático no solo aumenta el riesgo de infecciones por algo bastante bien documentado en el caso de la malaria o del Zika que están transmitidas por un vector, como es el mosquito o una garrapata, cuando el clima es más cálido, pues estos vectores se expanden y llevan consigo la enfermedad infecciosa. Ahora sabemos, gracias a este trabajo también publicado hace ahora un año, en el que indica cómo el calentamiento va a favorecer o está favoreciendo ya directamente a los patógenos. Aquí se revisan un montón de bacterias, de virus, de incluso gusanos parásitos y se ve que estos animales tienen en proporción al hospedador, al animal que sirve de, digamos, de anfitrión, pues tienen lo que se conoce como mayor amplitud térmica, es decir, tienen un rango de temperaturas más amplio en el que se desarrollan bien. Esto hace que el equilibrio entre el patógeno y el animal que lo hospeda se desplace en escenarios de calentamiento en favor del patógeno. Así que tenemos aquí una interacción directa del cambio climático, un efecto directo del cambio climático favoreciendo a las infecciones, en este caso por esa mayor amplitud térmica de los parásitos. Así que cuando nos enfrentamos ante una pandemia tenemos que pensar que hay un montón de efectos que las hacen posible, que son el resultado neto de un montón de alteraciones del medio ambiente. En su mayor parte tiene que ver con degradaciones, pérdida de especies, todo lo que tiene que ver con el tráfico ilegal de especies. Ahora hemos visto un poco cómo interacciona con el cambio climático y vía vectores o directamente. También pensemos en los mecanismos de defensa relacionados con la diversidad genética y así las granjas intensivas de cerdos o de aves, donde la diversidad genética es muy baja, pues son bombas de relojería. Si ya tienen de por sí un fuerte impacto ambiental, estas granjas están compuestas por individuos genéticamente muy próximos. Cuando el patógeno sortea los cordones sanitarios que se establecen, no hay un mecanismo de regulación, por ejemplo, como el que hablábamos de amortiguación por diversidad genética. Así que cuando tenemos una pandemia es el resultado de muchas cosas normalmente que le han ocurrido al medio ambiente. Y por eso decimos que la naturaleza es la vacuna. De una manera análoga, unos ecosistemas funcionales reducen los riesgos de enfermedades zoonóticas. Y es quizá la mejor vacuna porque es preventiva, realmente preventiva. Antes de que ocurra la enfermedad, pues ya está actuando, reduciendo los riesgos. Y además es inespecífica. No es una vacuna para un virus o para una bacteria concreta, sino que reduce los riesgos de todos los patógenos porque todos están regulados precisamente por la diversidad y por las interacciones entre las especies que componen un ecosistema. Por eso cada vez hay más reconocimiento de la importancia de la biodiversidad para la salud humana. Hay muchos ejemplos que podríamos estar hablando, pero hagamos un breve repaso de qué morimos. Y morimos básicamente de tres cosas que todos tenemos en mente, las enfermedades cardiovasculares, los cánceres, las enfermedades respiratorias. Pero allí por el centro de esta gráfica, con valores de casi un millón de personas falleciendo cada año, pues tenemos enfermedades que siguen ahí como el SIDA, tenemos tuberculosis, pero también tenemos, no sé, suicidios o accidentes de tráfico. En ese rango de un millón de fallecimientos al año, tenemos a la COVID. La COVID en su primer año de aparición provocó del orden de un millón de fallecimientos. Así que, bueno, para poner en contexto dónde estamos y cuántas enfermedades siguen causando todos los años un nivel de fallecimiento parecido al que provocó en su primer año la COVID. El punto de esta charla de hoy es que la mayoría de estas causas de muerte guardan una relación con el estado del medio ambiente. Ha ilustrado un poco el caso de las enfermedades zoonóticas, pero podríamos desarrollar muchos más. Por ejemplo, la contaminación atmosférica es el cuarto riesgo más importante de funciones en el mundo. El 12% de las personas que mueren prematuramente o anticipadamente en el planeta lo hacen por la contaminación atmosférica. Y como no podía ser de otro modo, la contaminación y enfermedades infecciosas de las vías respiratorias como la COVID están muy relacionadas. Un estudio al principio del confinamiento salió mostrando con crudeza cómo haber estado respirando atmósferas contaminadas, ligeramente contaminadas, con un microgramo por metro cuadrado de estas partículas pequeñas de 2,5, pues incrementaba un 15% las probabilidades de morir si contraías la enfermedad. Más adelante, a medida que avanzaba la COVID, pues algunos estudios epidemiológicos mostraban que esa contaminación favorecía los contagios. Hay un parámetro epidemiológico importante que se llama R, que es el número esperado de personas que cada persona enferma puede infectar. Estaba muy relacionado con estos niveles de estas partículas 2,5 contaminantes. Es decir, la contaminación favorecía el avance, la expansión de la enfermedad infecciosa, en este caso de la COVID-19. Ya hemos hablado del efecto directo del cambio climático y la reflexión que ahora os quiero poner sobre la mesa es cómo algo tradicionalmente desvinculado de la salud pública es en realidad un servicio de salud pública, la restauración ecológica. Restaurar la ecología, restaurar los ecosistemas que no funcionan bien es un servicio clave para nuestra propia salud. Se puede ilustrar con muchas cosas a raíz de los ejemplos que he ido poniendo, pero traigo aquí una actuación de restauración ecológica tradicional, típica, que consistió en erradicar una especie exótica, en este caso el agracejo japonés, en la costa este de Estados Unidos, una especie exótica provenida de Japón. Y este agracejo favorecía tanto a los vectores, las rapatas, como a los huéspedes de ratones de la enfermedad de Lyme, esta enfermedad que os he mencionado también alguna vez. Bueno, pues erradicando el agracejo japonés, la enfermedad de Lyme disminuyó radicalmente y las personas podían volver a salir con bastante seguridad a hacer actividades al aire libre. Hemos todos aprendido este concepto de inmunidad de grupo. Hemos visto cómo las vacunas y el haber pasado antes la enfermedad hace que los riesgos para las personas que no han estado expuestas disminuyan, precisamente porque la mayoría de las personas están inmunizadas. Hay un concepto análogo, que es el de la inmunidad de paisaje, la estructura y la dinámica de un ecosistema, que hace que los riesgos de que se pasen enfermedades infecciosas al ser humano son muy bajos. Esta inmunidad de paisaje ha sido y está demostrada como muy eficaz, pero también se ha visto que es muy vulnerable a la degradación ambiental. Cuando empezamos a quitar especies, cuando empezamos a fragmentar ecosistemas, es una de las primeras cosas que se pierden. Esta función amplia, genérica, de reducir los riesgos de zoonosis, que podemos llamar inmunidad de paisaje, que también es muy preventiva, que no requiere que nadie enferme, que no requiere inversiones en el desarrollo de ninguna vacuna. Esta conservación de la naturaleza hace que no tengamos ese riesgo para nuestra salud, pero es de las primeras funciones que desaparecen cuando el ecosistema empieza a perder especies o a funcionar peor. Todo esto lleva a un concepto que para algunos es muy esotérico, suena muy grandilocuente, que es la salud planetaria, que lleva ya muchos años funcionando y que hace alusión precisamente a estas conexiones tan estrechas que hay entre la salud de los ecosistemas y nuestra propia salud. Muchas veces, en aspectos de conservar la naturaleza, se ha puesto una especie de tensión muy estéril y muy artificial entre conservar la naturaleza y el desarrollo económico. Bueno, pues podemos contraargumentar a este debate tan estéril y tan absurdo que es extraordinariamente barato y rentable conservar la naturaleza. Por ejemplo, en este trabajo de Dobson y colaboradores, calculó cuánto costarían las tres medidas claves para prevenir pandemias en general, que es detener la deforestación tropical, limitar el comercio de especies o establecer una red de alerta temprana para controlar pandemias. Esto a nivel global cuesta mucho dinero, del orden de 17 a 27 billones de dólares. Pero si lo comparamos con los costes de hacer frente a solamente una pandemia como la COVID-19, vemos que hacer frente a esta pandemia está costando, va a costar, del orden de entre 8 y 16 trillones de dólares, trillones con T, o sea, mil veces más caro para hacer frente a una pandemia que reducir los riesgos para todas. Podemos poner más ejemplos. Muchos ejemplos hay numéricos, de mano de economistas, que nos muestran la rentabilidad de proteger la Tierra. El informe Waldron, por ejemplo, calculaba cuánto nos costaría y qué beneficios habría de proteger el doble de la superficie de la Tierra que actualmente está protegido. Actualmente hay como un 15% de la superficie terrestre en alguna forma de protección y Waldron calcula cuánto nos costaría pasar del 15% al 30%. Bueno, esto costaría muchos millones de dólares anuales de mantenimiento, etc. Y están en esa gráfica en la que se representan seis alternativas distintas de conservación, pero en todas ellas, en azul, están los costes y en distintos colores están los ingresos, los ingresos más los beneficios, y la barra gris son los ingresos multiplicados por la acción del turismo. Como vemos, enseguida los beneficios, los ingresos son muy superiores a los costes de mantener o de iniciar esta protección aumentada de la naturaleza. Es muy rentable. Lo miremos como lo miremos. Tenemos esos dichos que nos invitan a prevenir más que a curar, la prevención, la importancia de prevenir, pero la verdad es que no somos buenos en eso. Por ejemplo, tendríamos que tener menos hospitales porque cuando una persona ingresa en un hospital ya está enferma. Lo que hay que es evitar que la gente enferme, que la gente tenga riesgos adicionales para su salud. Y esto se puede conseguir con más ecología, también con más tecnologías, más conocimiento de este tipo, de controlar nuestra degradación ambiental y planificar las cosas con tiempo. Así que ya para terminar, una especie de resumen y de moraleja. Todavía seguimos muy preocupados por la COVID-19, nos preocupamos por enfermedades concretas que tienen efectos tangibles y mensurables sobre nuestra salud cuando no somos conscientes de que en realidad sufrimos una enfermedad, por llamarlo así, mucho más grave. una enfermedad que se manifiesta en forma de pandemias, que se manifiesta en forma de cambio climático, que se manifiesta en forma de contaminación o pérdida de especies, pero que en realidad todo eso son síntomas de una sociedad que de lo que está enferma es algo que podríamos llamar insostenibilidad. Así que bueno, con esta reflexión final termino y os doy las gracias por vuestra atención y bueno, encantado si tenemos opción de hacer alguna pregunta o interaccionar de alguna manera. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos has estado contando durante tu relatorio. Y bueno, yo antes de pasar a alguna de las preguntas que tenemos por aquí me quedo con una frase que la naturaleza es la vacuna. Yo creo que reduce, o sea, prácticamente es el resumen de este relatorio que nos has hecho y que está en nuestras manos y que lleva millones de años trabajando para nosotros y tocarla un poquito puede traer estas consecuencias. Nos comentaban por aquí alguna de las preguntas, nos decían, creo que ya lo has comentado cuando hablabas de la restauración ecológica, nos decían que si la introducción y expansión de especies exóticas invasoras puede tener incidencia en la transmisión de enfermedades. Claro, bueno, está muy documentado que las especies exóticas traen consigo también, como hicimos nosotros, que de alguna manera fuimos exóticos invasores en Iberoamérica, ¿no? Pues traes contigo todo un bagaje de microorganismos, de seres que se han acostumbrado a ti y que en ocasiones pues tienen efectos perjudiciales. Se han documentado muchas plagas de hongos, de bacterias que han venido con plantas que se han utilizado en jardinería y que luego al llegar aquí, pues al llegar a otros ecosistemas, no tienen, no se encuentran con una respuesta del sistema inmune o unas respuestas de defensa de los organismos receptores. Y es ya clásico, pues el escape de predadores, ¿no? Que es una de las cosas que les confiere ventajas a las especies exóticas, que de pronto se encuentran en un hábitat en el que no tienen una especie que les regule estrechamente a alguna especie que se ha habituado a comérsela o a frenar su reproducción de alguna manera, ¿no? Muy bien. Nos comentan también, si nos preguntan, si podemos predecir cuándo van a ser las próximas pandemias en el futuro. Si ya hay algún indicio de por dónde nos puede aparecer la siguiente o las siguientes. Claro. Bueno, realmente las pandemias, como podéis comprender y como hoy he contado un poco, pero al ser un fenómeno tan complejo de muchos factores, es un tema probabilístico. Y como tales se tratan. Es muy difícil decir exactamente dónde, cuándo y por qué patógeno va a poder surgir una pandemia. Pero las Naciones Unidas hacen como retratos robots, ¿no? Hacen lo más probable en cuanto a región y en cuanto a grupos. Los coronavirus son un grupo muy activo, muy peligroso. Se sabe que hay otros coronavirus esperando ahí en la cola que podrían ser peligrosos para nosotros. Y, como decía, la zona tropical, pero no porque en la zona tropical haya más de estos microorganismos peligrosos, sino porque es la zona en la que estamos explorando y alterando más los ecosistemas ahora. Entonces, en esa zona tropical es donde esperamos más riesgos de infecciones. El cuándo es quizá lo más incierto porque el cuándo puede ser ahora mismo o podemos estar 5 años más o 10 sin pandemias. Lo que sí tenemos que tener muy presente es que la frecuencia está aumentando. Lo que antes ocurría cada 70 o 100 años, ahora está ocurriendo cada 20 o 30 años. Y es precisamente debido a esta combinación de degradaciones ambientales por distintos índoles que lo que va haciendo es aumentando los riesgos. Así que la frecuencia es algo que es preocupante que no nos permite decir exactamente cuándo va a ocurrir, pero podría incluso darse la situación que es casi como una distopía de más de una pandemia a la vez. O sea, esto es matemáticamente plausible. Los virus no van a estar haciendo cola de quién es el último. Pues cuando saltan, saltaron y podría saltar uno en África y otro en Asia o incluso en el mismo África o Asia saltar dos, tres organismos que pudieran simultáneamente establecer riesgos. Esperemos que no. Y como mecanismo, como digo, general de prevención de todas estas cosas es poner en marcha un control de la manipulación de especies y una limitación de la deforestación y degradación ambiental. Es que no hay más. Parece que esto sea un mensaje muy de ecólogos, pero es un mensaje que cada vez más están apoyando desde el sector sanitario, desde la salud mundial, la salud global. Son mensajes que se están lanzando. Salió un artículo muy interesante de la revista Lancet de Medicina como un llamado desde la medicina precisamente a conservar la naturaleza como la forma más eficiente de prevenir estas enfermedades infecciosas. Te paso otra pregunta. Nos dicen, nos encontramos en un nuevo escenario de COVID con personas vacunadas hasta con tres dosis ya que se siguen contagiando. ¿Cuál crees que puede ser la evolución del COVID? Bueno, hay dos marcos temporales en la evolución del COVID. El marco que más nos preocupa que es el de este año, el que viene, o sea, el corto plazo y el marco a más largo plazo. El de más largo plazo nos pasa como con la predicción del tiempo, ¿no? O sea, es muy difícil decir exactamente qué va a pasar mañana, pero sí sabemos qué va a pasar dentro de unos años. Entonces, con la evolución a largo plazo, los patógenos vienen para quedarse. O sea, esto también es algo que tenemos que encajar. Ningún patógeno desaparece. Entonces, este se viene a sumar a la lista de enfermedades para el ser humano. Bien, pero también a largo plazo la población humana desarrolla inmunidad. Entonces, entre el conocimiento sanitario, antivirales y vacunas, sumado a la propia inmunidad y respuesta biológica de la especie humana, en el medio-largo plazo encontraremos una forma de coexistir, de coevolucionar y de convivir, de alguna manera. Posiblemente el COVID vaya siendo favorecidas las variantes que sean menos letales, que sean menos perjudiciales. ¿Por qué? Porque son las que permiten hacer más copias del virus, no por nada. El virus hace más copias si no nos mata, incluso si no nos debilita. Si está en nuestro organismo sin causar los efectos secundarios, se hacen más copias del virus. Por lo tanto, esa variante que no nos mata es la que a la larga será seleccionada. Pero ahora en el corto plazo estamos viendo la aparición de nuevas variantes constantemente, porque es un experimento evolutivo que está empezando. Y entonces, estas nuevas formas, cuando son, digamos, viables y encima aumentan la expansión del virus o le dan alguna ventaja sobre otras variantes, momentáneamente se extienden. Así que, en el corto plazo, me temo que iremos asistiendo a rebrotes, en cierto modo, debido a que una inmensa parte de la humanidad está sin vacunar. En España hemos hecho muy bien los deberes, en Europa medianamente bien también, pero tenemos extensas zonas del planeta, millones de personas sin vacunar, y esto es un experimento evolutivo que le estamos dejando al virus que siga ensayando. Así que, lo que estamos viendo de la tercera dosis y estamos aprendiendo sobre la marcha, el tratamiento sanitario de esta enfermedad, y estamos viendo que la inmunidad se tiende a perder al cabo de unos meses o quizá dentro de un año o dos años, quizá haya que reforzar los programas de vacunación o encontrar otras formas de vacunación, mientras estos otros procesos que decía, más de tipo ecológico, biológico e inmunológico, pues van operando y nos van facilitando la convivencia con este nuevo patógeno. Muy bien, seguimos con otra de las preguntas. Nos preguntan, nos dicen, nos comentan, el deshielo, los polos y los glaciares puede provocar la liberación de virus y bacterias que se encontraban encapsuladas en el hierro. Sí, esto ha saltado, saltó mucho a la prensa, claro, saltan alarmas tremendas. Por ejemplo, hubo un brote de ántrax en Siberia porque se descongeló el permafrost y afloraron algunos restos de fauna antigua, de paleofauna, que estaban allí perfectamente congelados y al descongelarse se liberaron formas de ántrax que tuvieron un efecto muy local, pero claro, muy alarmante. Esto también se ha visto, por ejemplo, en glaciares que se han fundido en montañas que han liberado microorganismos nuevos para la ciencia. La mayoría de estos microorganismos, en este caso de los glaciares, no tenían ningún riesgo para la salud humana, pero eran especies nuevas para nosotros, para la ciencia, eran especies muy viejas, digamos, evolutivamente hablando, que se liberaron al fundirse esos glaciares. Son un foco potencial de problemas. Yo diría que en principio no es para alarmarse demasiado, son focos, normalmente son locales, pero indudablemente vienen a contribuir a riesgos y por tanto es una alarma, pero yo diría que es, de momento, algo muy local. Nos comentan por aquí que la relación de la pandemia de COVID con los factores medioambientales, que va perdiendo presencia en la opinión pública en los últimos meses, que la gente está más interesada en soluciones inmediatas que las propias vacunas. ¿Qué opinas de esta pérdida de interés? Pues que es tan cierta como difícil de combatir y de contrarrestar, porque efectivamente nuestra sociedad en general y ante no solo la pandemia, sino ante cualquier problema, crisis o desafío, es muy propensa, vamos a ponernos todos en el mismo saco, somos muy propensos a soluciones rápidas y a ver los efectos inmediatos de las acciones y por tanto tomamos acciones que no son las mejores, sino precisamente las que logran efectos rápidos, pero no muchas veces muy duraderos. Así que hay que insistir, yo personalmente hago todos los esfuerzos en insistir, llevo contando esto de la vacuna mucho tiempo y lo contaré todo lo que haga falta. Tenemos que mantener, digamos, viva la noción de la importancia de la naturaleza por muchas razones, porque la pandemia es una de las manifestaciones, pero he mencionado el cambio climático, la contaminación, un poco de esos layos, están ahí, son tan o más preocupantes y hay que insistir porque la tendencia natural es buscar soluciones de pim pam fuego y estas soluciones no suelen resolver el problema, suelen ser como una aspirina cuando tienes gripe, te quitan el malestar, pero no te arreglan el problema. Muy bien, pues una última pregunta, nos pasan por aquí, nos preguntan, ¿qué recomendarías a las administraciones de las ciudades, de los núcleos urbanos, para mitigar posibles pandemias, efectos de las pandemias? Bueno, pues hay varias cosas que se pueden hacer, campañas de educación, sostenidas, como hemos visto en la anterior pregunta, contrarrestar con información y con campañas, nuestra tendencia a buscar soluciones fáciles o a recurrir a los hospitales, los hospitales son como, bueno, o al médico o a la prescripción en la farmacia de un medicamento, pues campañas que nos inviten a pensar a más largo plazo. Y luego, pues tener la naturaleza en tu municipio en buen estado, en tu región en buen estado, porque los principios que hemos hoy ilustrado con ejemplos, se aplican no ya al bosque amazónico, se aplican a un jardín, a un parque. Las naturalezas simplificadas, claro, funcionan de forma simplificada, pero se apelan los mismos principios. O sea, en un espacio periurbano donde haya jabalís, que ya cada vez hay jabalís por más sitios, pues se aplican los mismos principios. Así que no vamos a tener lobos controlando al jabalí, pero sí que tenemos herramientas para simular ecosistemas que funcionen y que entre ellos mantengan equilibrios poblacionales y todas estas interacciones que hemos hablado, que en realidad son manifestaciones de un ecosistema que funciona, que tiene una cierta autonomía, que tiene las especies que normalmente debe tener y esto, si lo dejamos funcionar, en lugar de alterarlo o artificializarlo o permitir la entrada de especies exóticas o nosotros mismos manipularlo, pues mantiene los riesgos relativamente bajos. Y además, pues en los entornos artificiales, urbanizados y demás, sabemos que la naturaleza bien conservada hace más sana a la gente por muchas razones. No solo amortigua a climas extremos, sino incluso psicológicamente hace que la gente sea más feliz, viva más tiempo, incluso en las ciudades. Estoy poniendo el caso de las ciudades, me estoy centrando en esos sistemas que muchas veces son los más fáciles de gestionar, son los que experimenta más gente y los que menos veces pensamos que están relacionados con estos procesos naturales que los tendemos a relacionar con bosques exóticos, fantásticos en el trópico. Pero la gente vive tres años o cuatro años más si en el entorno de 500 metros de su vivienda tiene una zona verde. O sea, fijaros el tremendo impacto positivo sobre nuestra salud psíquica, física, vía pandemias o vía lo que sea. Había muchos procesos que tiene tener un ecosistema medianamente bien conservado o aunque sea una zona ajardinada. Pues nada, vamos a ir concluyendo entonces. Volviendo a aquella diapositiva que nos ponías al principio de la metáfora del coche, pues la naturaleza es una máquina perfecta. Cuantos menos piezas toquemos y la dejemos trabajar, pues mejor nos irá, pienso. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Fernando. Todo un placer haberte tenido con nosotros, compartiendo todos tus conocimientos. Un placer para mí. Y esperamos verte en otras oportunidades. Encantado. Gracias, José. Hasta luego. Gracias, Fernando. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. CC por Antarctica Films Argentina